¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a TruckDriver, aquí estoy de nuevo con Betty la Fea Recoge el remolque, y hago algo así ponía de venganza el título No tenía pensado grabar porque había que acabar con ella Más que nada, cada vez que vengo son 250 pavos de multa para salir No tenía pensado grabarlo, me cargo ya a Betty, luego ya me queda el chino y otro más con 8 Para dejaros ya en 9 los encargos Pero bueno, Bea Mitham, a ver cómo salimos sin que nos meta el plumo He dormido antes de hacerme cargo del remolque Intentamos hacer una... cumpliendo los límites, venga, esto es a 30 Ahora yo voy a medio pie, pero yo creo que aunque tuviera el pie a fondo se veía comportar el camión así No, como que le cueste tirar de la mercancía y demás O sea, lo que viene pasando en la vida real, bueno, está a 50 ya Es que aceleras y ¡ostra! Se pone a full de Estambul Oye, voy a la cámara muy para allá, eh Ahí quizá, a ver... ¡Uy! No te vi No, yo así ahora voy con el... por decir que llevo el pie apoyado Pues no se comporta real, porque si aceleró a tope Se viene arriba Pues me gustaría eso, que cuando vaya cargado Como que le cueste más alcanzar las velocidades No sea tan fácil Pues pasar y no meter a otros 250 pavos, como siempre nos hace la Betty A no ser que me haya cambiado de ruta Vamos a dar eso, respetar los límites, eh 30 Pues me marca 50 y la señal pone 30 Bueno, pues nada, le hemos caso al GPS 50 Solté yo el pie ahí un poco, eh, pues estaba colocando... colocándome bien el culo Entonces te respeta los límites Se va a hacer así algo más larguete y aburridín, pero bueno, yo qué sé, pues damos la chapa con cualquier tema Pues ellos siguen a 30, eh Te he metido a 50, pero ellos respetan la señal vertical Bueno, llegamos al semáforo de los 250 pavos Mira, el rojo aquí va pegado al arcén, va pegado a la valla Eso se lo pasan tranquilamente y a mí 250 pavos Bueno, vamos a ver, no, no sale barato Mira, mira la Betty Barata no, barato ¿Alguna movida habrá para saltárselo? Igual saliendo por el carro el que se entra O bueno, tengo que probarlo Vaya gracia, tío Me sale caro el del porte Uy, está a 80, vamos a 90, eh, bueno Más, siempre hay un margen ahí de error, ¿no? Que el velocímetro no esté bien... Bien hecho, por decirlo así, no me sale la palabra Bien calibrado A 20 Pero no se cambia el... La velocidad del GPS a mí Se puso a la 30 Fue el bien, sueño bien A 30 desde... Se le pondrá a 50 ya, ok Ha mejorado mucho, gráficamente Y en medio de que ha mejorado mogollón, eh Sobre todo el brillo La luz que se ve, tío Sobre todo muy guapo de color Voy a enseñar Pondría en otro sitio más visible Esa señal de... Como que voy a exceso de velocidad ahora mismo Para allá abajo Bueno, a ver A ver, la ves así de reloj cuando cambia de color Sabes que vas bien o que vas mal Vale, voy a levantar un poquitín Si miras para allá A ver si me guía Ve, ya ha cambiado de color Estoy mirando para el espejo, eh Pero sí, sí lo ves así por el rabillo Pero bueno Tampoco hay que ir a 50-50 Que no somos la IA Pero bueno, más o menos Vamos a darnos un margen de 10 Estas carreteras para ir a 80, hombre 50 No caduca 50 es población, macho Pero que frena el magdaleno Está limitado a 30 por el cruce Estos cruces están limitados a 30 Aquí 50 El cruce sigue 50 Aquí a 30 Otro cruce, supongo Aquí a 50 Aquí está el que doy ya en 30 en bucle Siento mucho con esa furgoneta A 30 50 Me he pasado de control De la velocidad del crucero Si lo pones ahí, pum Pero no me acuerdo cómo se ha ponido Sé que ahora aquí en la rosca esta Pero no me digas Al momento nos vamos a 50 Más o menos A ver, espera 44 45 46 47 48 49 50 Ahí está A 49 Ya solté el pedal Y lo mantenemos Déjame dejar el pedal cerca Porque tengo que frenar A 49 Vamos Eh, pues me ha bajado 48 No, pero eso lo recupera Será por la Que hay una puesta aquí O alguna movida de esas Notaremos el consumo Supongo Aquí sí que voy a frenar Lo siento Porque es que igual me hace la espirula Y me lo como Melón Melón Que vas a 20 Tío Madre que me parió Que me cierra la fábrica Y se me va a calar esto Se me va a calar el camión Ya verás Estaría guay Oye Hoy, 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 hoy Perdón, señor Entré un No sé Perdón Lo siento Me No he contado Contaba que se iba a cerrar tanto la caja La La de atrás Sí, le he dado yo Le he cerrado completamente Casi me lo traigo puesto Madre mía Que pesadilla De la IA Que calcula fatal El culo del camión Que me entra mucho más abierto Me voy a andar pendiente De este Del cochecillo Este Pues le he dado yo Y tengo una mercancía Gracias a Dios No sufre daños No, gracias a Dios A mí me moriría Más sufrirá daños Cuanto más daño Pues le te pague menos Entre la multa Que dañe la mercancía Y demás Me sale barato A mí me está 30 Intenta respetarlo Es algo frustrante El ir Dentro de los límites Sobre todo en carretera En ciudad, bueno Pero en carretera Si hay En el juego Me refiero Oye, una vida real Intento ir siempre Dentro de la legalidad Pues que está 30 Tú Ah, ya ha cambiado a 50 Menos mal El cambio se lleva Muy bien Noto la dirección Muy blandita El volante Me va a mostrar Un pelín más duro Ya sé que se podrá tocar Y eso Pero yo soy muy gamba No toco nada Porque igual Pongo la dirección dura Y jodo El freno Yo que sé Mira, aquí a 50 No notas Que vas despacio No lleva el vehículo Delante Como son estas enlazadas Estas Horquillas Digamos Estas Curvas tan cerradas No me sale la palabra Si hay una palabra Para expresar eso Las paellas ¿No? Se llama Como se llama así Tanto en redondo Se llama paellas Que jurería Ve a midlang A midlang Midhang ¿No? Midhang No, la H Creo que no se pronuncia O sea, es midang A 58 Yo ahora no estoy notando Que vaya despacio Bueno, noto que voy bien Por la carretera Que es Y demás Uh, eso va muy pegado Es raro Si antes Nos habían despegado Ya la llave Bueno, así todo No va metido en la valla No va por el arcen Va por Va pegadito A la raya Pero no va Al pitamidos Que es donde Ahí ya daban problemas Pues se pegaban Cada leñazo Viene amanecer El espejo izquierdo O anochecer No sé qué era eso Anochecer será Porque estaría larga la luna Y el espejo izquierdo Se estará poniendo el sol Va como algo lagueado Ese coche Quiere temblar un poquitillo A 40 Madre tú O tengo que ir al lado del cruce Si no ya te hubiera dado Matarile Se lo salta en rojo Jesús Estaba rojo El semáforo de Betty No, no No me jodan Todos los 150 euros Estoy como un burro Estaba mirando el mapa Buscando el mapa No, este no es el de Betty Pues yo tengo que respetarlo Hay un coche detrás Que me pinta El que viene detrás Sí, ya me están pitando A lo mejor que también está jugando El semáforo este No se me va a poner verde nunca Eso no pasaba antes Me están pitando Por todos lados Porque está rojo, señora Yo no es ahora Cuando salen aquellos parados Yo voy a tirar Joder Se abrió Tarde en salir Es que la IA está saliendo Mira La IA sale Se se mete Se se mete Vaya Coño Tiene que hacer una maniobra Arriesgada Jefe Pues tienen que arreglar Esos cruces Tío 500 pavos Que vas Algo Pierdo pasta En esta ruta Encima daña un poco Ahí La carga Madre Que desastre Poner las pilas Con los semáforos Tú Hay radar No es una señal Sí Pero este sí Este amarillo es un radar Este amarillo de ahí Bueno, tiene toda la pinta ¿Verdad? No es una hueca Jesús Vaya 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 Semáforo Es que desastre Me pongo ya Carlisky Lo que se acaba La carretera Y aquí la IA También la suele liar Un poco Vamos a invadir Un poco A 20 Aquí no sigue marcando 30 Bueno, la IA Sigue irá A 20 Fijo La foneta Va muy pegadita Muy pegadita Ah, es aquí ya Pensé que era más lejos La entrega No me acuerdo ¿Dónde es esto? Esta entrega No me doy cuenta Acabemos con esto Ok, tienes 5 minutos La entrega Que Que tía, macho Esta Esta siempre me putea La Betty Voy a pasar de Betty Mogollón Le marca aquí Y ahora es en otro lado Veo el punto de entrega Madre que te parió Betty Encima es de adentro Que se conduce fatal O sea, desde afuera Yo por lo menos conduzco fatal Acá se sale En el que me dio antes Yo creo que es aquí al lado Lo que si no No llevo Con lo bien que se lleva desde adentro Que más se lleva desde afuera Por lo menos yo Buah, esta entrega va a estar jodida A ver Pero aquí tampoco es Ah, no es aquí Es en la otra Entré mal Entré una antes Estoy atontado No En este caso se mete la rueda de atrás y luego ya veremos. 70, 80, 90. 100, 100, 100, 100. Enganchar otro remolque, que remolque, que hago en tu madre Betty, las que me preparas. Estoy haciendo tonto ahí, que si 80, 90, te lo voy a dejar ya con 70 tranquilamente. Esa es una elementa la Betty, me la lía gordas, eh. Veo al escondite, pero tú estás más jara, en un minuto. En qué andalasta te ha metido, se me queda un minuto. ¿Qué ha pasado? ¿Ya qué hago yo con este camión? Veo la ubicación oculta, joder. Chiflada, ahí está. ¡Buuu! Están conmovidas con el hermano y me lian. ¡Ay, la furgoneta! ¡Ay, atrás! ¡Buah! Me lian cada una. Vea, que está amaneciendo. Vea, que está amaneciendo. Vea, la ubicación oculta. Hay que dejarlo, se andará esta medida, macho. Está más sospechosa ya que el chino la Betty. Recordad que debo 500 pavos en multas. No te voy a pintar ya, tío, hombre. Tengo que me pintáis a mí, pesadosos de la IA. ¿Veis? ¿Por dónde te he pintado? Pues sabía que se iba a abrir. Es algo mejor que el coche. Tengo más potencia de salida, macho. Está a 80, ya va a 60 y pico, 70. Tanto coche para nada. ¡Ay! Voy a enrolar ahí. ¡Uy, la vaya! ¡Uh! No creo que lo llevo tan bien, eh. Es que no tengo la dirección muy floja. Ya puedo meterse. Un resto, ¿no? Y está verde, está así. A que me salta, a que me salta, a que me salta. ¡Uf! Vamos a ver el escondito de la Betty. 80, 50. No es de tiempo, con lo cual podemos respetar los límites perfectamente. Con el carril de aceleración, como está a 50, pues no podemos acelerar. Ahora ya, pega el turbo, 120 está limitado. Me dejó las furgonetas, eh. 120 no lo cojo yo con este camión. Bueno, si hay una buena bajada. 115 creo que es. A ver, 94, 98, 100, 101, 105. ¡Uh! Lo había ya. ¿Qué ha hecho ahí? ¿Me he quitado por aquí el coche? No, algún día como va el BMW. A 100... Hemos llegado a 104, eh. 102, 103, 105, 107, 110, 11, ay, no me importa, me anda para 12, 113, 114. 114, 114, 114, 114. La máxima que hemos pillado, 114. Me voy a ir atento a la velocidad, que no voy atento a los radares. Y alguno me va a batizar. Pues está a 120, pero con cuanto cambie no me entero. 105. ¡Echala ya! ¡Mira las furgonetas, chaval! ¡Qué velocidad! ¡Joder! A ver... Ahora sí que va a 120. Pero bien ido. A fuego. O 114 nuestra máxima. Yo creo que... No sé si pillé 115. Bueno, no me acuerdo. Nada, me quito, porque ya me va a pegar ahí el viaje. Pues la Betty me las lía muy gordas, tío. Yo quiero acabar ya con ella. Ya no es más. Es que hoy son 500 pavos, porque siempre suele ser... Más gano son... De mover dos remolques. Tengo que seguir dos veces por ese cruce. Aunque este otro era nuevo, ¿eh? No era el de la Betty. Pero bueno, el de arriba es el de la Betty. Y el de abajo, pues es otro. Venga, 108 o 107. Aquí hay un remanso, una subidita. Me voy a bajar a 100. Ahí está, 100. Y tenemos salida aquí, juraría. El escondite oculto. La virgen. Y tanto que está oculto. Está toma por culo. Salida, ¿eh? Ahora sí. Voy a levantar el queso. Aquí se pondrá 50. En breve es 80. Ah, 80. Bien. ¡Ay, ay, ay, ay! No me saques carteles, coño. Que me distráis. Debo tener sueño. Pues yo no cae en eso el sueño. A ver si me da tiempo a entregar. Luego ya veremos. Me cago en el escondite oculto. ¿Dónde está? Que se me jode la misión. Como me quedo dormido. Voy a pastizar las multas, tú. En dos cruces la ella la suele liar, ¿eh? Casi me paro y que salga si quiere. A ver si sale. Este va a salir, quieras o no. Va a salir el de atrás. Me da mi que también. Pero bueno, ese sí. Eh, ahín. Eh, ahín. O sea, que me he columpiado yo ahora, yo creo, eh. Tengo un mogollón de sueño. Lo que tienes tan despacito. Que se duerme hasta... Hasta un zombi. Uf. El sueño, tú. Tengo que estar aquí ya en breve. Sí, ya veo el simbolito ahí en el mapa. Lo hemos mandado el remolque al hermano o a alguno de estos. Ahora te quiero la entrega. Guapa. Aquí no hay cama. No. Ahora vemos el mapa dónde estamos, eh. Noventa. De sobra. Mira. A ver cuánto me das. Hay que quitarle 500 pagos. Todo ha sido perfecto. Pues me das 500 euros de más, Betty. Mi ex marido todavía no sabe nada de nuestros planes. Ah, es el ex marido. Pensé que era el... El hermano. Tengo un magal remolque. Se va enfadar cuando se dé cuenta. No se asusta. ¿Que puedo tomar represalias? Claro que no. Se va a aceptar una derrota. ¿Vale? Se les llama así. El hurto de un remolque. El robo con el robo. Esto ya no es un hurto. Es un robo. ¿Por qué no estoy aún en paz? Escucha. Nosotros los O'Sullivan te estaremos totalmente agradecidos. Voy a visitarnos cuando quieras. Cuando quieras. ¿Me oyes? Quizá algún día. Pero primero tengo que tranquilizarme. Parece que... 2.153 pavos. Menos 500. Pues 1.600. 1.600 euros. Más o menos. He ganado. Casi nada. En teoría esta tía estará a 9. ¿No? De misiones. ¿Cuál es? Ah, la Mari, ¿no? ¿Quién es la Betty? Sí, sí, la Mari. Ah, sí. La tengo a 9. Todavía me queda Yona y David Zoom. Que son con 8. Yona y David Zoom. Que son con 8 misiones. Yona. Que es la grúa. Y David. Que es... A ver. Yona es esta de aquí. Vamos a ir a Yona ahora. Además hay aquí cama. Vale. Pues vamos a ir a Yona. Que es la grúa. Y el David. Este. El chinorre. Que también es chunguísimo. Es este de aquí. Que hace cosas muy raras. Vale. Pues ahora venga para dormir. Tengo que ir aquí. ¿Llegaré o no llegaré? Ok. Ah, no. Aquí cama. Oh, calla, calla, calla. Es que no me la marca. No la vi, vaya. Vi que ahora entra había un simbolito azul. Porque pensé que era el de las misiones. El de las misiones no es azul. Pero el de las misiones no es azul. Pero el de las misiones es anaranjado. Claro. Hostia, es que quedaban dos rayas. No llegaba, eh. Aquí no sale nada de trabajos. Con lo cual nos vamos para el que hemos marcado. Es un rollo esto de dar al R3 para abajo hasta que se ponga bien, eh. Bueno, chicos. Pues nada. Llego hasta allí. Ahí ya lo dejaríamos. He intentado respetar el límite de velocidad siempre que podíamos. Es que es un coñazo. Lo siento mucho. Es eterno. Ya hemos descubierto dos semáforos que son jodidos. El de Betty y la fe. Y ese otro de ahí abajo. Que no sé por qué. Tampoco furula bien. La guía se lo salta. Pero yo no puedo. La guía me lo salto. Dos cincuenta. Igual me quedo allí y se pone verde en una semana. Pues igual. Pero. Ante la duda me lo salte. Y si ya me calcó. Igual. Reaccioné yo tarde. Cuando está la guía parada. Me va a tener que haber tirado. Y la guía en el otro. ¡Ey! Se me salta este. La guía está parada en el. En el otro carril. Nos vamos para Iona. Que es prima de Betty la fea. Esta es Juanita la fea. Bueno. Los tíos tampoco son muy. Muy guapos. Para Betty le queda bien la verdad. Tiene esa cara de mala leche. Enfada. Pues ahí nos quedamos para el siguiente. Para el siguiente video. Del Drive Driver. Tiene la duda entre vídeo y episodio. Entonces. Bueno. Queda ahí un poquito en el stand-by. Bueno. Está entretenido el juego. No se le puede pedir mucho más. Claro que estaría mejor. Más cosas ¿no? Pero. Daños a la mercancía. Ya. Pues averías. No sé. Que supieras. Cuando te paga por. Por los portes. O sea. Donde son. Para que compense esto. Si te merece la pena o no. Oye. Pues no me merece la pena. Porque tengo un sueño. Tengo que parar a repostar antes. Bueno. Yo que sé. Ya no. Hablemos de. Esos semáforos. Que te meten 250 euros. Cuando no se ponen en verde. Nunca. Bueno. Si ya es. Levando el semáforo. Para repostar aquí. Ya dejamos el vículo listo. Para otro día. Venga. Forgo. Tira. Yo tiro. Por otro lado. No mire la verdad. Igual venía alguien ahí. Aquí. Aquí tenemos. Para repostar. Y para su baño. Para todo. Para dejar ya el camión. Listo. Para otro día. Las velocidades cortas. Si que notan. La dirección. Perfecta. Dura. Tal. Pero es en marcha. Cuando notas. La dirección queda. Uff. Tengo un poco sueño. Pero hay que aprovechar. Cuatro horitas. Bueno. No más chavales. Usado como siempre. Nos vemos en Trackdriver. Chau. Chau.